A ver, a ver, a ver, fuimos pioneros vosotros, ¿sí? Polelereras viejas, éramos, éramos polelereras viejas, ¿eh? Oh, de los 80, vamos a ver por favor un poquito a tendencias, mirá, lo que está pasando. Un labombillado rojo, con polio, con un saco divino, una preciosura, la verdad que sí. Viste que antes decían, se usa todo el mismo color, volvió la moda, una chica de rojo, morocho que está, Damián. Bueno, quiero hablarle a mi colega, a mi colega la maga de la moda le quiero hablar, me encanta el look que tiene Puebla. Ah, bueno. Sí, el total rojo. No es la búsqueda, empecemos a ver todas las poleras, fíjate, tenemos poleras intervenidas, la de Barbecismo metalizada, muy buena la de Barbecismo metalizada, muy buena la de Barbecismo. Todas diferentes y todas lindas, ¿eh? Ahí está nuevamente la de Zaira. Sí, sí. Pero ella especialmente la acompañó con un buen peinado, pero a mí la polera con el pelo recogido me encanta, porque si no queda todo mucho. Lo que pasa es que si no te quedás sin cuello, la polera da como para levantar el pelo. Bueno, el cuello volcado. Cuello volcado. Cuello volcado es lindo. Muy instalado por Alefantino hace unos años. Sí, es verdad. Y le dieron un género más de igual, lo usaba. Y con tres botones acá. Y en la casa de los caballeros también, mirá. Cuello volcado en el caso de Dente. Y bueno, en la sombra mágica tiene que estar abrigado. Juan y Martínez, claro. Lo que pasa es que están en exteriores ellos, están más abrigados. Juan y en exteriores. A mí me encanta cómo quedan. Sí, a mí me combaten. Me parece linda. En el hombre me parece elegante, estiliza. En la mujer es como dijo Rocío. Hay que estar abrigado con el peinado y con el accesorio, sino amontona demasiado. Pero yo prefiero siempre la polera ajustada y no el cuello ese volcado. Y la polera viene en los hombres. ¿Viene la polera como finita o la polera doble, bien cuelluda? A mí me gusta finita. A mí también. Mirá. A la base. En este caso, a la base. A la base. No sé mi polera, entonces. Finita y a la base. Yo hago el neck. A mí me gusta finita y a la base. Un poquito más que un cuello más. No es para comer, mi amor, no es una pizza. Está bien. Bueno, y ahí, de esas opciones. Y ahí están las intervenidas. Sí. Ahí está la de Mariana. Y Mariana te la sabe posar. El más gente es divino. Te la sabe posar. Bueno, fíjate, Mariana se recoge el pelo ahí. Te hizo un ton, su ton con la escenografía, Mariana, y te mirá cómo te recorta el cuerpo. Con la escenografía. Barbie. Lina era la metalizada. Y Luri Fernández. La de la izquierda es Luri Fernández. Qué diosa Barbie. Sí, hermosa. Muy de superhéroe, muy de superhéroina, digamos. Por él era metalizada. ¿Quién es la de este lado? Con rayas. Con rayas. Con rayas. Y a la derecha, Florvinia. A la derecha, me da pijamas. Rayas. ¿Por él con rayas? ¿No? Por el color. No, con rayas es complicada. No, no, no. Es más informal. Lo tenés que levantar mucho. Con un shino. Me da escubidú. Lina. Muy de pijamas. Es cubidú. Es cubidú. ¿Se ponía esas poletas? No, shayla. Lisa, lana, lisa, lana, cashmere. El otro. El chayla. El cuide del perro. El bueno, el otro. Shayla. El de la barrita. La pera. Y Vilma también. Vilma también, sí. Pero lisa. Es generosa porque te abriga. Abriga. O sea, que es un... Y la garganta la tenés que tener cuidado. Lisa, lana y cashmere es elegante, es lujo. Sí, para mí cashmere la otra me da clown. Ok. Chicos, estás igual. Adiós.